Hola amigos, sean bienvenidos a un capítulo más de Relatos de Terror. El relato de hoy es sobre un encuentro con un espeluznante espectro. Los dejo con el relato. Capítulo 3. Plata con huda. Isabela Ramírez es una joven de 26 años. Alquila una pequeña habitación en un barrio de la capital. Hace poco se quedó sin trabajo. Pasó varias semanas buscando una oportunidad en páginas de empleo, hasta que encontró algo. El anuncio buscaba a una joven de 25 a 30 años, para cuidar a un niño de 6, de 5 de la tarde a 7 de la mañana. Isabela de inmediato se puso en contacto con doña Marta Pérez, la madre del niño, Joshua Pérez. Doña Marta le dijo a Isabela que el trabajo está disponible, que podían reunirse para llegar a un acuerdo. Días después, Isabela llega a la casa de doña Marta, a las 6 de la tarde. Isabela conoce al niño. Doña Marta, luego de darle indicaciones a Isabela, se va a trabajar. Isabela hace sus labores cuidando al niño y jugando con él. El niño casi de inmediato se encariña con ella. A las 8 de la noche, Isabela va a acostar a Joshua a su habitación. Joshua le dice a Isabela, No me dejes solo. Quédese conmigo, por favor. Isabela le dice que no se preocupe, que ella va a estar en la sala, pendiente de él. Joshua le dice a Isabela que en su casa asustan. Que alguien le dijo, Te voy a llevar muy lejos. Isabela le dijo que esas cosas no existen, que no se preocupara. Joshua le dijo, Por favor, no te vayas. Isabela se quedó con él hasta que se quedó dormido. Ella lo cobijó y se fue a la sala. Eran las 3 y media de la madrugada. Isabela estaba dormida, pero se despertó de repente cuando comenzó a escuchar ruidos extraños en la cocina. Isabela se levanta del sofá. En eso, empieza a escuchar pisadas de tacones en dirección a la habitación de Joshua. Isabela toma su celular y activa la linterna. Ella se dirige a la habitación del niño, Cuando llega al cuarto, ve a Joshua tirado en el suelo. Él sigue durmiendo. Isabela se sorprende. Ella rápidamente levanta al niño y lo lleva a la cama. Lo acobija. Isabela se queda viendo en dirección de la puerta. Al día siguiente. Isabela le comenta a doña Marta sobre lo que sucedió en la madrugada. Doña Marta le dice a Isabela que ya había escuchado esos ruidos, pero que no tenía nada de qué preocuparse. Que posiblemente fueran ratones. Doña Marta se va a trabajar. Isabela no queda convencida con esa explicación. Son las dos y media de la mañana. Isabela está despierta. Ella empieza a escuchar pisadas de tacones fuera de la casa. Ella rápidamente se dirige a la habitación de Joshua. Él está tranquilamente dormido. Las pisadas de tacones siguen escuchándose con fuerza en la calle. Isabela va a la sala. Ve fijamente a la puerta. Ella decide grabar lo que está sucediendo en la calle. Toma la cámara de su celular y lo que pasa a continuación es completamente espeluznante. Esto ha sido todo por el relato de hoy. Pero antes de irnos, quiero mandarle un saludo a nuestros amigos subs, Pablo Vega e Ismael YouTube. Un saludo muy especial a mi amiga Maggi Montenegro y a mi amigo Cultura Inica. Esto ha sido todo por hoy. Nos vemos en el próximo Relatos de Terror. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!